Los vemos en películas, en comerciales, en las calles y universidades. El deporte conocido como parkour llegó a México para quedarse. Ver las escaladas, descensos y piruetas de los saltarines urbanos es un deleite. Los trazadores, como se les llama a los practicantes del parkour, son expertos en el manejo de su cuerpo y mente. Pueden trepar edificios con el solo impulso y el manejo hábil de pies y manos. Además de la decisión de aventurarse, solamente se necesitan unos tenis, playera y pants cómodos. Parkour viene del lema francés, ser fuerte para ser útil. Consiste en un entrenamiento natural, el cual busca recuperar la movilidad del cuerpo humano, con el espacio urbano o natural que nos rodea. Esta disciplina llegó a México hace aproximadamente 14 años, gracias a Daer Sánchez y sus amigos, quienes lo descubrieron en YouTube y comenzaron a entrenar, siendo asesorados por atletas españoles por internet, como un aprendizaje de prueba y error. Daniel Barmolejo, DANE, como lo llaman sus amigos, es uno de los precursores y atletas profesionales que dedican su vida a este deporte en México. El parkour en México ha crecido bastante en los últimos 10 años. Ahorita ya tenemos una población muy grande de gente que practica parkour de todas las edades alrededor de toda la República. Al menos en cada estado ya hay uno o dos grupos que lo practican. Ya es una disciplina cada vez más común, ya la gente la conoce, los medios ya están más al tanto de lo que hacemos. Aunque su práctica es demandante, los muchos tipos de entrenamiento se pueden realizar en casa, en un parque, solo o con amigos. Incluso existen gimnasios especializados en la disciplina. El parkour lo que te enseña es que si quieres lograr hacer un salto, si quieres lograr hacer algo que tú te proyectaste, necesitas entrenar para hacerlo. Y son resultados tangentes que puedes ver a través de tu entrenamiento y no te quedas con las ganas de imaginarte que lo puedes hacer, porque al entrenar te vas dando cuenta que no es tan difícil. No se trata de hacer el salto más espectacular. Se trata de aprender a usar el cuerpo, desarrollarlo y cada vez más ser una mejor persona, tanto física como mentalmente. El parkour exige un equilibrio físico y mental, en el que el cuerpo debe estar preparado para los saltos, caídas y todo tipo de movimientos, mientras que el miedo es lo único que te detiene para superar un obstáculo. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.